Vamos al quinto evento de la tarde, distancia corta a 1.200 metros, entrando rápidamente los ejemplares, solo está fuera de posición Ron Cammy Run. Nivelada la banca, pagando 32, Ron Cammy Run pagando 40, Bombardero. Tercer candidato, Kentucky Prince, está 7 en 1, pagando 160, entrando Ron. Ron Cammy Run. Falta que monte su binete, Carlos de León. Ahora ya por completo, Ron Cammy Run, va a montar ahora Carlos. Amplía como favorita ahora, Ron Cammy Run. Pagando 30, Bombardero pagando 50. Preparados para la salida. 1.200 metros y están en competencia. Los participantes, Kentucky Prince arrancó con retraso. Afuera, Ron Cammy Run al frente. Bombardero para la segunda posición está Conrad Rock, Bombardero. En el tercero, Kentucky Prince se coloca en el cuarto lugar. La penca corre quinto. El último para Wells, Selected D. Pasan el poste de los 800 metros y Ron Cammy Run domina por cinco cuerpos. Conrad Rock en el segundo lugar. En el segundo lugar, a dos cuerpos para el tercero está Bombardero. A cuatro cuerpos y medio, Kentucky Prince en el cuarto lugar. Wells, Selected D. Está quinto y la penca queda último. Se acercan a la recta final y en las manos de Carlos de León. Ron Cammy Run con venta de cinco cuerpos. Bombardero pasa ahora a ocupar el segundo lugar. Conrad Rock queda en el tercero. Ron Cammy Run en los últimos 200 metros. Sigue al frente por cinco cuerpos. Bombardero para la segunda posición. Conrad Rock en el tercero. 50 metros para la meta. Ron Cammy Run con el control. La zona roja y Ron Cammy Run gana de punta a punta el quinto evento de la tarde. Bombardero llega a segundo. Tercero Conrad Rock. Wells, Selected D. Cuarto, quinto quedó Kentucky Prince. El último lugar para la penca. Bueno, de punta a punta se lleva la quinta carrera aquí en el hipódromo quinto centenario. El número seis, Ron Cammy Run. La pupila del establo Prika consiguiendo su segunda victoria de la tarde. En combinación con Vladimir Reyes y Carlos de León. Marcando tiempo de 1.11 flag. 1.11 flag. Tiempo cronometrado por Ron Cammy Run para la distancia de 1.200 metros. Cerrando como favorita en proporción de 3 por 5. Pago mínimo de 32 pesos cuando el evento se declare bueno y válido. Llegó segundo el 5. Bombardero 6541 es el orden extraoficial. Vamos.